Vamos a poner, vamos a ir a ver Ahora sí nos pasamos a poquito Por mi ser de la curvia Cuña, cuña, cuña por cabeza Que vuelve a la cor, cuña y la cabeza No existe, esperas, ya no es tu vida osta Porque que las llaman cicatrices de mi corazón Llegaste de nuevo, las noches son maravillosas Porque sin ti, cuña, cuña y se apaga mi sol Con un millón de rosas No sabes que yo contigo No sabes nunca lo que te digo Que sigas llevando el dolor Con un millón de rosas No sabes que yo contigo No sabes lo que te decido No sabes que lo Orange 2m mi amor No sabes que lo Orange 2m si es Cacate Para un El 80 Para un El 80 Dembe a ver mi amor No sabes que lo Orange 2m mi amor No sabes que lo Orange 3m vamos a vender ¡Vamos a la primera fiesta! ¡A la primera fiesta! ¡Yo puedo! ¡A la primera fiesta! ¡A la primera fiesta! ¡Oye, gracias a mi vida que se hiciera la trampa y lluviosa! ¡Oye, gracias a mi amor, la cicatriz entre mi corazón! ¡Que gracias a mi vida que se ha maravillosa! ¡Oye, gracias a mi vida que se ha oscura y apaga mi corazón! ¡Un milón de rosas, más que las he hecho por mí! ¡Más suena, más suena, más suena, más suena, qué le ha dado el dolor! ¡Un milón de rosas, más que las he entendido! ¡No sabe nada que he cancido! ¡No se siente, me lo te ha dado el dolor! No se apagate, no se apagate, no se apagate Mi amor, ¿y dónde están las manos abiertas de arriba? ¡Ya! 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 ¡ ¡A ver sus familias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Opa! ¡Ay, perdí! ¡No me va a ver su vida tomando el pibón! ¡No me antes suena demostrándolo! Y al pasar el tiempo no cambiará Ella es una expresión de tránsito real Como ya hermano, mi hijo, ya no llores más No vale la pena sufrir ni pelear Como una malvada, ¿quién va a tomar? No tiene sentido, mejor olvidar Y ahora es donde todos hacemos ganas A ver sus ganas, sus ganas, sus ganas ¡Eso es una fiel escala! ¡No me antes suena demostrándolo! Y si me voy, te digo de tu manera ¡A lo mío, tu ropa y tu tabla! No te des, que no vale la pena ¡A lo mío, tu ropa y tu tabla! Y si me voy, te digo de tu manera ¡A lo mío, tu ropa y tu tabla! No me antes suena, pero vale la pena ¡A lo mío, tu ropa y tu tabla! ¡A la vez que mi papá y tu tabla! ¡A la vez que mi papá y tu tabla! ¡Esta es una fiesta al día del día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!